Hola, te doy la bienvenida a este episodio de preguntas donde comparto comentarios a preguntas que se hacen siempre recordando que te estoy hablando desde mi comprensión y entendimiento de lo que la vida me está llevando a impartir porque es lo que toca en el guión y sobre todo mi experiencia. Pero no te dejes llevar por nada de lo que aquí se dice. Tú llévalo a tu experiencia y si tu experiencia da testimonio de lo que aquí se comparte entonces eso es lo que tú compartirás también si es lo que toca en tu guión. Habiendo dicho eso, que te disfrutes el comentario de esta pregunta. Este más bien es un comentario, pero de todas maneras lo incluyo aquí en los videos de preguntas porque es el tipo de comentario que me gusta escuchar en el sentido de que estás viendo aquí a una persona que está haciendo su trabajo, independientemente de los retos que la vida le pueda presentar. No obstante, quería comentar algo aquí simplemente para que pueda servir de apoyo y te des cuenta que aun cuando estamos pasando por procesos bastante difíciles o según el sistema de pensamientos del miedo difíciles es simplemente está mostrando todavía el apego y el deseo de seguir sintiéndome separado que eso es lo que está teniendo lugar a un nivel mucho más profundo. Y bueno, y aquí va. Dice Saludos Nick Sabes, hay veces que siento hackeos en la mente. Es como quien dice Hay veces que siento que estoy bien y de buenas a primeras ¡Pum! La mente me atrapa con todo su condicionamiento. Mientras seguimos teniendo la experiencia de ser un ser humano y todavía está el deseo escondido de seguir sosteniendo este falso sentido de identidad los hackeos van a venir. Y la diferencia no obstante es que cuando ya uno se hace consciente los hackeos pueden venir pero pueden ser observados. ¿Verdad? Y esto es lo que esta persona está haciendo Aún así te voy a compartir el dilema con el que se encuentra o se encontró Bueno, se encuentra me imagino Dice Hace un tiempo atrás mi marido me contó que me fue infiel y que tiene una hija el cual no siente nada por ella ni siquiera por la mujer con quien él tuvo esa relación aunque fueron amantes vaya a saber cuántos años o cuánto tiempo Me dijo que el amor de su vida éramos nosotros junto a nuestras tres hijas Pero el amor no miente ni traiciona El amor es Del amor que él habla es el ilusorio del que un día estás enamorado y el otro día sientes odio Mira que belleza como esta persona sabe, está consciente de ello Luego continúa Cuando me dio la noticia sentí que no era yo la que lo contenía abrazaba y besaba Sentí una compasión inigualable Había pedido al amor que me diera la fortaleza y que se manifestara a través de mí ¿Ves qué hermoso? Entonces aquí es donde empieza compartir Dice Pasado unos días comenzaron las preguntas los miedos la desilusión en silencio lloré mucho Ahora voy a terminar el comentario completo porque aquí es donde vamos a empezar a elaborar un poquito Dice Mi mente no paraba de pensar e inclusive pasa cada tanto al día de hoy Seguimos juntos Pero en mí todavía hay un dolor que se apodera cada tanto Siento ese jaqueo en mi mente Agradecí con dolor lo sucedido y le dije que lo liberaba Que era libre de hacer lo que quisiera de estar con quien quisiera y pensar lo que quisiera Puedo decirte que le costó al ego tomar esta decisión Toda esta situación me ayuda a crecer y a darme cuenta de la identificación y apego que tengo aún con el personaje La persona se está contestando y ella tiene clara ¿Ok? Lo que está pasando Continúa Me di cuenta que no sé nada de la vida Uno cree que sabemos todo del otro pero la verdad es que no sé nada para qué lado la mente puede desatarse Sé que el amor me acompaña Que no estoy sola y que me da la fortaleza para decirme No te creas nada de lo que tus cinco sentidos te muestran No es más que una mera ilusión Sabiendo esto y del lado de quien viene aún sigo adolorida Pero también sé que es parte para el deshacimiento de lo que no es verdad para que pueda florecer la verdad absoluta Gracias Nick por leer a este personaje que aún se identifica con la forma La teoría me la sé de memoria pero en la práctica cuesta aún Te abrazo enormemente Ok Como te habrás dado cuenta la persona es muy consciente ¿Qué ocurre? Todavía según me comparte su comentario es obvio que me lo está compartiendo está clara con la teoría pero todavía me lo está compartiendo desde ese sentido de identidad y esta es la parte más difícil de esto que a veces no nos damos cuenta que sosteniendo este falso sentido de identidad si queremos compartir este tipo de experiencias pero ¿Quién está compartiendo esa experiencia? Es como decir que llega un punto en el que cuando se va siendo consciente de nuestra esencia como ser ¿verdad? Ya no hay necesidad de compartir esto con nadie ni siquiera hay que decirlo que no tiene sentido es cuando yo veo personas que a veces dicen tuve esta experiencia y me siento de esta manera pero no sé no sé cómo sostener esa experiencia el hecho de que me está compartiendo de que tuvo esa experiencia es que se sigue identificando con el individuo porque de lo contrario no tendría que decirle nada simplemente está viviendo en ese espacio de presencia entonces la persona lo tiene tiene la teoría clara eso es maravilloso porque ese es el primer ese es el primer escalón pero lo que se está es desapareciendo por así decirlo pero ese desaparecer no es el desaparecer que el sistema de pensamientos del ego te vende que es un desaparecer personal donde creo que si desaparezco qué consecuencias van a tener y esto no es un es un cambio de mentalidad que no se puede explicar en palabras pero se vive desde ahí es como decir hace muchos años me contaron una historia sobre un libro de Carlos Castañeda y en ese tiempo yo no lo comprendía ok Carlos Castañeda decía si tú quieres deshacer el ego vete a un hotel a un motel de esos baratos que huele a orín por así decirlo y quédate ahí hasta que nadie le importe que tú existas claro eso es una forma un poquito digamos brusca o exagerada pero no es así lo que lo que lo que ahora comprendo es que simplemente estás descansando en ese estado de presencia donde no hay identificación con el individuo y entonces ya qué diferencia hay lo que la gente piense diga o deje de decir no importa porque ya estoy descansando en la fuente pero entonces claro en esta situación tiene la situación de un marido también tiene unas hijas tiene una familia y todo ese entorno de alguna forma todavía suscita la identificación con el individuo que ahora de alguna forma está tratando de atender esa experiencia el desaparecer del que estamos hablando aquí no es que tú te vas a ir a una cueva y vas a dejar a la familia a un lado que eso ha ocurrido con individuos que de alguna forma creen que para poder hacerse conscientes y despertar tienen que dejar la familia tienen que dejar el trabajo y quién sabe si eso es lo que toca en el guión y sea lo que tengan que hacer pero en términos generalizados no es así en términos generalizados uno no deja físicamente la familia ni el trabajo lo que se cae es el el condicionamiento psicológico la idea del papel que el personaje juega para que mientras atiende las cosas que se atienden en el mundo no lo hace con ese apego con esa idea de que yo soy el individuo que hago esto o este es mi mi papel ¿entiendes? es simplemente un movimiento muy orgánico un que se yo este una madre por ejemplo muy orgánicamente la vida la está moviendo a que cuide de los hijos una madre que está identificada con su sentido de identidad como persona entonces en ese sentido el condicionamiento pueda que se encuentre cuidando los hijos pero lo hace desde el miedo entonces a veces manipula porque está tratando de digamos generar atención de ellos cree que los ama y hace cosas por ellos pero en realidad es la culpa la que las mueve hacer esas cosas por miedo a que el hijo no las quiera o que no se reciproque esa esa codependencia por así decirlo ni siquiera le vamos a llamar amor y lo vemos en relaciones porque una persona quiere tener un esposo o una esposa o sea no hay nada malo con eso es maravilloso si eso se ve simplemente desde un estado de inocencia pura y esto es una cosa bella donde la persona le dice mira haz lo que tú quieras no importa porque ella está consciente ya de que el camino está apuntando a una liberación total ¿verdad? sin embargo reconoce que obviamente al seguirse identificado con la persona pues está identificada con el condicionamiento y el condicionamiento es la que la lleva a querer casarse querer tener hijos querer tener una familia querer funcionar en este mundo de una forma especial ¿ves? pero según va haciéndose consciente y va despertando o sea el reconocimiento se va estableciendo en esta persona entonces ya sigue casada pero ya no lo ve con el mismo ímpetus espero que esa palabra sea la que encaje en esta oración que lo hacía antes antes las personas se casan porque el sueño esta persona me va a hacer feliz y entonces estaremos juntos por el resto de nuestra vida cuando hay un cambio de mentalidad no es que tú te divorcias lo que se divorcia por así decirlo es el concepto que yo tengo de creer que yo soy una persona que está casada con otra y que esa persona me da algo no ya estás descansando en paz y felicidad y eso es lo que compartes y extiendes a tu pareja no es que si tú despierdas la vas a dejar es que cuando despiertas ahora simplemente vives en ese espacio en el que lo que lo que extiendes es el amor y la paz que hay en ti pero no hay apego y si la pareja se quiere quedar se queda si la pareja se va se va y no pasa nada y si quizá haya una relación donde la pareja ya no puede lidiar con tu despertar porque no le estás dando el tipo de atención que estaba exigiendo en un principio pues puede que la persona automáticamente quiera salir de ese entorno ¿por qué? porque no estás no estás adhiriéndote a las reglas que establecieron las reglas que establecieron es tú eres para mí yo soy para ti tú no me puedes abandonar no me puedes dejar porque tú eres mi fuente y por lo tanto yo voy a comportarme de esta manera para hacerte feliz pero en realidad lo estoy haciendo porque tengo miedo a perderte tú ves cuando todo eso se cae inclusive hasta el drama se cae en ese sentido porque están tan acostumbrados no estoy hablando de esta persona pero en la típica relación que tú ves por ahí estamos tan acostumbrados al drama tú ves las películas y las películas no tienen drama no son interesantes ¿verdad? como que tiene que haber drama para que se mueva ¿verdad? y bueno pues ya una persona que es consciente en este camino pues el drama se cae no hay drama no existe el drama porque no quieres sostener nada no estás interesado no dependes de la otra persona no necesitas de la otra persona tú ves pues en este caso esta persona está despertando está haciéndose consciente de ello tiene la teoría clara pero todavía está en el proceso de que empieza a deshacerse ese falso sentido de identidad una persona que ya está totalmente consciente en el sentido de que está que hay un desapego psicológico que lo que está es descansando en ese estado de presencia pueda que continúe casada pueda que continúe con los hijos como todos la diferencia es que no se identifica con el papel ya no es una mujer casada simplemente es es ya no es una madre simplemente es tú ves y entonces desde ese amor que es lo que es a través del cual se extiende todo o sea se hace lo que se hace pero el papel no es importante vamos a utilizar otro ejemplo un actor de cine cuando el actor se cree que su personalidad su identificación su identidad es actor yo soy un actor te lo dicen yo soy un actor mientras esté actuando y le estén dando trabajo está aparentemente feliz no está feliz en realidad pero cree que está feliz porque está distraído porque está jugando su papel cuando dejan de llamarlo porque ya no lo necesitan no hay roles ni nada así por el estilo a través del cual él puede ejecutar ese papel el error de haberse identificado con el papel de actor ahora él se cree que ya que no soy yo no estoy actuando ahora quien soy yo ahí es donde se pierde y ahí es donde muchos entran en depresión empiezan a agarrar trabajos que si acaso lo que hace es que agarran su carrera y le desbaratan más todavía porque están tratando de jugar un papel porque se creen que el papel es quien ellos son tú ves hay un famoso surfista en Hawái que en una entrevista él decía yo cuando no hay olas no sé quién soy me deprimo tú ves qué curioso porque se han identificado con el papel eso es quién soy es como si yo te dijese yo soy un autor o yo soy un conferencista o yo soy un youtuber que ahora le llaman eso yo no soy nada de eso no soy ni siquiera este cuerpo no soy ni siquiera este individuo no soy nada literalmente no soy nada los papeles son simplemente este cómo te digo qué sé yo este papeles temporales estaba tratando de buscar otra palabra para no repetir la palabra papel pero bueno qué te puedo decir tú ves son simplemente actuaciones temporales que se hacen pero yo no soy nada de esto no soy absolutamente nada soy nadie soy nada tan simple como eso que tú crees que yo soy Nick bueno si tú quieres creer que yo soy Nick pues está bien y de hecho cuando tú dices Nick posiblemente yo te voy a contestar porque eso es como nos manejamos aquí pero la realidad es que yo no soy absolutamente nada y desde que me levanto por la mañana soy nada y durante el día soy nada y cuando me acuesto soy nada y sin embargo durante el día juego muchos papeles que aparentan que soy algo tú ves entonces esta persona todavía está identificada aunque conscientemente sabe que no es este individuo pero todavía está la identificación de que soy alguien y ese alguien tiene ciertos roles ¿verdad? soy madre soy esposa y una vez que te identificas con esos roles no estoy diciendo que los juegues estoy diciendo que te identifiques con esos roles esos roles tienen un condicionamiento si yo soy esposo de alguien en vez de simplemente estar relacionándome con esa persona porque somos compañeros de camino pero si soy esposo de esa persona ya eso y eso tiene un condicionamiento ¿ves? el mero hecho de considerarme esposo de una persona porque el que es esposo es el individuo la totalidad no es esposa de nadie ni esposo de nadie la totalidad es por lo tanto si simplemente soy no soy ni esposo ni padre ni hijo ni nada simplemente soy aquí es a donde hacia donde ahora este mensaje está apuntando y repito la persona está muy consciente hacia donde el mensaje está apuntando pero todavía me lo está diciendo desde su personalidad como individuo soy esposa tengo este hija hijas ¿verdad? tengo marido mi marido me hizo esto de la misma forma que me podría contar le sucedió esto a mi hija o lo que sea por eso es que desde el punto de vista egocéntrico o egoico esto no se puede comprender no trates de pillar esto con la mente ego que está tratando de hacer sentido de todo esto porque no no podrías concebirlo Yolande Durán Serrano cuando tuvo su despertar dos semanas después su hijo o dos meses después no sé exactamente cómo fue su hijo de 19 años único hijo muere en un accidente de tráfico la mujer no lo sufre ¿cómo es posible que no lo sufra? si yo pienso que me matan un hijo o se me muere un hijo mío yo me moriría y te entiendo te comprendo perfectamente porque eso me lo estás diciendo desde tu personalidad como ego por eso es que no trates de pillar esto con la mentalidad egocéntrica pero sin embargo cuando ella tiene esa toma de conciencia que simplemente es reconoce que el hijo no es algo ni que ella tiene ni que existe separado de ella es parte de la energía universal que aparenta haber tomado una forma pero ella no se identifica con la forma te ves cuando no te identificas en ti como forma entonces tampoco te identificas con el otro como forma por eso un curso de mirar usted dice tal como lo ves a él te ves a ti si tú ves un cuerpo es porque tú crees que eres un cuerpo ahora mismo nosotros percibimos cuerpos y percibimos cosas ese es el mundo de la percepción con una mentalidad egocéntrica eso sirve para sostener la creencia de que soy este individuo separado y con todo su condicionamiento entonces están todos los miedos que pueden surgir pero cuando hay una toma de conciencia de que simplemente soy entonces el resto es simplemente eso es parte de la totalidad de lo que soy todos somos uno y lo mismo y repito no trates de entender esto con la mente no te va a hacer sentido porque hay un condicionamiento y un contexto emocional muy fuerte ahí está escondido pero si haces como esta persona está haciendo dedicándote a perdonar pero aquí yo vamos a clarificar esto no es que el individuo está perdonando porque ahí nos trancamos de nuevo y eso pasa mucho las personas dicen llevo tanto tiempo perdonando sí pero quién es ese yo que dice llevo tanto tiempo perdonando ese es el yo que no se quiere soltar tú ves si tú me preguntas a mí porque es que lo único yo te puedo hablar solo de la experiencia que la vida me está llevando a vivir cómo yo pongo en práctica el perdón te lo he dicho muchas veces en todos los videos la respuesta sería la simple yo no pongo en práctica el perdón yo nunca hago eso la actitud de la práctica del perdón es simplemente tal como me lo dice un curso de milagros el perdón no hace absolutamente nada es sosegado simplemente observa espera y no juzga es una actitud es la actitud de ser lo que observo no obstante constantemente es cuando surge la identificación con el individuo y lo sé porque me veo como me siento cuando la mente quiere fabricar una historia nostálgica o placentera eso es lo que yo observo ah ok se observa que la mente está pensando esto y ahora se encuentra reaccionando a ello y simplemente hay una toma de conciencia que simplemente soy que no es una toma de conciencia que yo tengo que yo tomo tú ves por eso es que tenemos que ser muy conscientes hacia donde esto apunta si no me quedo practicando el perdón y entregando al Espíritu Santo el resto de mi vida y frustrado porque sigo sigue habiendo la identificación con un yo por eso es que de esto en realidad no se puede hablar esto no es para hablar de esto esto es hacia donde las palabras apuntan por eso es que en cierta manera desde que toda filosofía te lo ha dicho desde la Biblia mantente quedo recuerda que soy Dios el budismo cuando te está hablando constantemente del silencio el albaita del silencio o sea un curso de milagros te dice exactamente lo mismo toda filosofía que apunte hacia la verdad nunca te lleva a que hagas nada ni con el personaje ni con el mundo simplemente te muestra constantemente como el mundo es una distracción para que al hacerte consciente de ello entonces ahora es que puedes descansar en presencia entonces todo lo que estás viendo es el contenido de la mente los pensamientos cuando me encuentro reaccionando a algo lo que yo automáticamente me encuentro observando es que yo no estoy reaccionando a hechos yo estoy reaccionando a un pensamiento en la mente entonces si estoy reaccionando a un pensamiento en la mente que es lo que tendría que hacer por así decirlo observar que estoy reaccionando a un pensamiento en la mente y por consiguiente ya está se ve y se observa y ya está pero el problema es que la mente no quiere ver eso de esa manera porque la mente necesita el pensamiento para seguir sosteniendo su sentido de identidad para decir yo como individuo estoy dejando de reaccionar un pensamiento en la mente no es que no hay individuo no hay pensamiento no hay mundo no hay nada lo que hay es lo que es pero esa es la forma didáctica que utilizamos para poco a poco empezar a desenganchar tú ves por lo tanto es como quien dice tú me dices Nick quiero quiero poner esto en práctica y digo bueno pues primero que nada aquí están las pautas y las pautas es esto es una proyección que no significa absolutamente nada te quedas en estado de presencia reconociendo que siempre estás reaccionando a tus pensamientos una vez que puedes dar ese paso hacia atrás y descansar en presencia la corrección se hace automáticamente tú ves y una vez que se te dice eso no es para que tú ahora como individuo digas ahora lo voy a hacer como individuo no esas simplemente son las pautas para que ahora simplemente en cada momento que te das cuenta que estás reaccionando a algo sensación pensamiento lo que sea puedes tomar conciencia de que la reacción tiene que ver por una interpretación que estás haciendo con la mente entonces descansas en presencia y sigues por ahí no te pones a hablar de esto con nadie porque sigues reforzando la creencia de un yo separado las palabras apuntaron esa es la medicina ahora tú te tomas la medicina y confías de que la medicina era su trabajo tú ves eso es todo cuando te das cuenta y hacia donde está apuntando el mensaje entonces ahora simplemente es vivir tu vida normal viendo como la vida te está viviendo y estás haciéndote consciente de que siempre estás reaccionando a tus pensamientos y nada más que son interpretaciones cuando se quita la interpretación se cae la reacción final de la historia lo que pasa es que yo no quiero quitar la interpretación porque en realidad yo quiero seguir sosteniendo la creencia de un yo separado y entonces ahí es donde viene la frustración quiero poner en práctica esto pero no quiero desaparecer y repito el sistema de pensamientos del ego lo ven del desaparecer como una pérdida como un sacrificio si desaparezco que hay de mi experiencia que hay de mi vida que hay del mundo no hay nada porque ni siquiera estás aquí lo que hay es lo que es ¿ves? entonces en el caso de esta pregunta o digamos de este comentario te das cuenta que la persona me está compartiendo un escenario una anécdota que aparenta tener lugar pero me la está compartiendo desde la perspectiva de mujer esposa madre ¿tú ves? cuando la idea de mujer que sería individuo lo que quiero decir cuando la idea de esposa que eso es lo que refuerza la creencia en el individuo cuando la idea de madre que eso refuerza la creencia en el individuo cuando todo eso se cae la persona no simplemente la vida es ¿tú ves? y repito si en el guion le tocó ser madre y ser esposa es simplemente porque esa es parte del currículo que su personaje aparenta tener que estar viviendo pero viviéndolo conscientemente no implica que vas a dejar a tu familia y te vas a divorciar y vas a dejar a tus hijas desamparadas no lo que implica es que vas a vivir esa experiencia tal como se está presentando felizmente y ves como no tengo marido en ese caso en el de ella no tengo marido así que pues si ese caso se va con otra me da igual si yo no soy una esposa de nadie ¿ves? ¿ves la diferencia? te voy a cerrar este video con una historia que creo que le escuché creo que fue de Eckhart Tolle sobre un maestro y estas son historias que yo no entendía en ese momento porque no podía comprenderlas porque estaba tratando de entenderlas desde el sentido de personalidad de individuo pero ahora es en perfecto sentido y es un sabio una persona que todo el mundo adoraba que todo el mundo respetaba altamente entonces un día la hija de una persona ahí no sé la hija de una familia en el campo en el pueblo queda embarazada y ella tanto terror tenía de decirle a la familia que lo que hizo fue que culpó al sabio que el sabio fue quien embarazó entonces de buenas a primeras el pueblo odiaba al sabio o sea y le dijeron 20.000 cosas y nada esto que eso y lo otro el sabio no obstante como no está identificado ni siquiera con su sentido de identidad nada de eso le molestaba simplemente observaba lo que estaba ocurriendo un escenario más entonces cuando la hija dio luz a luz le traen el niño al sabio y le dicen ahora usted lo cuida porque eso es culpa suya pues que fue lo que hizo el sabio lo cuidó después de unos años el niño estaba un poquito ya mayorcito la hija le dice a la familia le confiesa lo que pasó y ahora toda la familia y todo el mundo va donde el sabio le piden perdón disculpa y esto que eso y lo otro pero en todo momento el sabio su respuesta era así es así es como decía o sea creo que en inglés era isn't it so pero así que en español así que sería como decir así es así que usted es un bueno o una buena persona lo alabamos así es usted es una mala persona lo odiamos así es usted ahora cuida este hijo porque eso es suyo así es ahora le quitamos el hijo porque este vamos a esto y él siempre está descansando en presencia ves no se identifica con nada en ningún momento dijo soy padre de este hijo o padre adoptivo nada simplemente él está descansando en presencia tú ves aquí es hacia donde está apuntando este mensaje y repito la mente te lo puede vender como que ahora significa que ya no puedes jugar los papeles que estás jugando seguirás jugando los papeles que te toque jugar en el guión si en mi guión toca que sea músico haré música si en el guión toca que sea comediante seré comediante si en el guión toca que sea un meditador seré un meditador si en el guión toca que sea un youtuber seré un youtuber si en el guión toca que yo sea padre seré padre si en el guión toca que me case o lo que sea me casaré si en el guión toca que me quede viviendo así por el resto de mi vida el resto del tiempo aquí viviré así si en el guión toca que tenga dinero lo tendré si en el guión toca que no lo tenga no lo tendré tú ves todas son partes del guión que no me definen hasta que yo caigo en la trampa de creer que soy un individuo y ahora me defino soy rico soy pobre soy bueno soy malo soy bonito soy feo tú ves todo lo que estamos haciendo es soltando descansando en presencia para que la transformación vaya a tener lugar y la transformación está teniendo lugar sí o sí no sólo está teniendo lugar porque nosotros creemos que estamos haciendo al respecto está teniendo lugar porque es parte del guión en el guión toca que veas este video ¿cómo lo sé? porque lo estás viendo hasta que dejes de verlo y cuando dejes de verlo en el guión toca que dejes de verlo esto es simple y es paradójico entonces ¿para qué seguir viendo este video? si va a ocurrir lo que va a ocurrir bueno no tenemos que entrar en ese juego simplemente estamos invitando a que descanses y este comentario es una persona que está muy consciente que se está dando cuenta en qué dirección apunta el camino y sin embargo el comentario se hace pues se surge la inspiración de hacer un comentario sobre este comentario que en la superficie pueda que aparenta servir de apoyo quién sabe si la persona escucha este video y dice claro ahora está haciendo click pueda que sí o quizá ya lo tiene claro solo que está lidiando con las emociones y lo que se aparenta estar moviendo y por eso se hace el comentario no sabemos yo no tengo idea por qué yo hago estos videos ni por qué hago nada en la vida solo sé que la vida se está haciendo a través de mí este es el guión que me toca vivir yo me pongo al servicio del amor señor haz lo que tú deseas conmigo y de ahí en adelante pues el resto es simplemente parte de un guión que se está aparentemente desenvolviendo sobre la aparente historia de un aparente individuo que ni siquiera nació porque ni siquiera está aquí porque lo que hay es lo que es lo que hay es Dios lo que hay es esencia lo que hay es lo que las palabras no pueden describir que una sola palabra se describe como amor y bueno pues esa fue la inspiración que surgió a través de este aparente organismo cuerpomente espero que te haya servido de apoyo siempre como digo en los videos de recordando y me imagino que lo seguiré diciendo en todos estos videos hasta que ya deje de decirlo y es que mi deseo para ti es que estés en paz que seas feliz y eso seguirá siendo mi deseo para ti aunque lo diga o no lo diga o sea lo que quiero decir es que no sé si la vida quiere que lo siga diciendo o no lo sé es lo que toca en el guion y en el guion también toca que te recuerde que la paz sea poder de tu mente para que el amor se extienda a través de ti y en el guion y en el guion y en el guion se extiende y en el guion